Bueno, Shalom Rastafari. Hemos recibido una pregunta y es bastante importante por cuál razón vamos a grabar esto a un paso, esperemos que más calmado, más despacio para establecer firmemente lo que tenemos que decir al respecto de la pregunta. Entonces nos han preguntado cómo es que nosotros concluimos que Jesús Cristo es negro y nosotros nos referimos a negro cuando decimos Etiopía por razones que a lo largo de esta presentación vamos a aclarar. Esperemos que así sea, siendo que esto es muy importante y no porque debe de convertirse en un asunto de color, sino porque es algo que deberíamos de saber todos desde una edad muy pequeña. Entonces vamos a empezar con, lo vamos a dirigir al Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3. Entonces el verso 23 dice, y el mismo Jesús comenzando a ser como de 30 años, hijo de José, y entonces empieza a darnos la escritura, un lineaje. Entonces, en este capítulo, el tercer capítulo del Santo Evangelio según San Lucas, específicamente es el lineaje de María. Entonces, por resultado, el lineaje que se encuentra dentro del Santo Evangelio según San Mateo, le pertenece a José. Entonces, nos vamos a adelantar al verso número 38, que viene siendo el final, el verso final dentro del tercer capítulo del Santo Evangelio según San Lucas. Y dice, que fue de Canaín, que fue de Enos, que fue de Zed, que fue de Adán, que fue de Dios. Entonces, el lineaje dentro del Santo Evangelio según San Lucas, nos indica que Jesús Cristo es descendiente o es de la semiente de Adán. Entonces, Jesús Cristo, si es de la misma lineaje de Adán, entonces es necesario establecer quién es Adán. Entonces, es muy sencillo. El primer hombre manifestado, formado, creado sobre la tierra, y esto que estamos a punto de declarar es algo que las autoridades, dentro de sus estudios o dentro de sus files respectivos, no tienen ninguna dificultad aceptando. Las autoridades y aquellos quienes son confiados en estos estudios están de acuerdo con el hecho de que la vida inició en las altas montañas de Etiopía. Hay unas opiniones que tal vez un poco más hacia el sur, pero para evitar confusión, está bien establecido y se acepta, por lo general, se acepta entre las más altas autoridades que la vida inició en África. Y no hay ningún tipo de disputa al respecto al hecho de que el primer hombre es negro, como se utiliza. Ese es el término que se le ha apropiado a tal hombre dentro de este siglo, este siglo gentil, este siglo manipulado por la fantasía de lo que se pretende ser la supremacía blanca, que de hecho ya terminó. Eso solo es cuestión de que el mundo lo empiece a reconocer, pero primero debemos de reconocer el error, el pensamiento en error que mantuvo a este sistema corrupto por tanto tiempo, y entonces así superarlo y movernos adelante. Las autoridades establecen que el primer hombre fue manifestado en África y es como se refieren a él de color, es a lo que se refiere en negro. Entonces, nosotros en lo personal tenemos un pequeño, bueno, tenemos un problema con, tenemos una diferencia en opinión al respecto de cómo nombrar este primer hombre, Adán. El decir que el primer hombre es negro, en nuestra opinión no es apropiado y por cuál razón nosotros utilizamos el término etiopía. Porque, para empezar, no hay personas sobre la tierra que tengan color de piel negra, para empezar. Entonces, no hay razas de gente sobre la tierra. Existe una raza y es la raza humana. Y si es necesario declarar y establecerlo porque así fue y porque es verdad, el primer hombre es de la raza negra, se podría decir. Y todo otro hombre que ha venido de esta gente original, de la gente negra, por extensión, todo aquel hombre que haya salido de aquí, y en general es todo hombre que pertenece a la raza humana, es por extensión descendiente del negro. Entonces, todo humano sobre esta tierra es de la raza negra. Y por esta razón no se nos parece justo utilizar la palabra negra, principalmente porque obviamente no existe el color de piel negra. Y segundo, porque no existe raza de color, existe la raza humana y habiéndose manifestado, creado, formado en las altas montañas de Etiopía, de Etiopía, es razonable nombrar a tal tipo como Etiopía. Entonces, la primera raza y la única raza que existe sobre la tierra es la raza Etiopía. Y por cuál razón nosotros utilizamos ese término. Debes de decir negro. Negro solamente es una generalización muy opaca y muy completamente injusto a lo que es verdadero. El Etiopía ha sido manifestado en una riqueza de variedad según el tono del color de su piel. Y hay mucho tipo de negro, se podría decir. Hay mucho tipo de café. Y eso en sí es otra lección, otro razonamiento. De que habido sido conquistados y derrotados por el colonialismo europeo, nos han forzado en nuestras mentes unas ideas que nos mantienen oprimidos y que nos causan mirarnos a nosotros mismos en una manera negativa. El tener color en la piel no es nada negativo y no es para clasificar como negro, claro y oscuro. O tan negra, clarita. Tan negro, oscuro. En realidad es una expresión de la creatividad del más alto nombrar individualmente la infinita variedad de tonos del café que se han manifestado sobre la piel de individuos y tenemos, o sea, solamente para dar un ejemplo, o sea, podríamos decir, oh, un café almendra, un café cocoa, un café épene, un bronce, un café amber, un café camello, un café cedar, un café coco, un café que tiene piel de chocolate, de caramelo, de caramelo, de canela. Entonces, para empezar a quebrar las cadenas que están en nuestras mentes al respecto, cómo nos miramos a uno mismo y es injusto decir que, oh, es negro oscuro o es negro clarito, cuando en realidad hay una infinita variedad de negros que existen en este mundo y es gracias al más alto que así se ha expresado en su infinita creatividad. Entonces, ¿por cuál razón etiopí? Es un término más apropiado, nosotros pensamos, y aparte que al decir etiopí no nos limitamos a una frontera o barrera imaginaria que algunas gentes hagan dibujado en un mapa y que hoy en día se reconoce como el estado o el país de Etiopía. Cuando decimos etiopí nos referimos a la raza verdadera, como dice su majestad imperial, debemos ser miembros de una nueva raza, superando diferencias insignificantes, jurando alianza, no a gobiernos, no a partidos, no a grupos, sino al bienestar de la comunidad humana. Entonces, esta comunidad humana, la verdadera comunidad, el verdadero hijo del hombre, es de esta raza etiopí que no distingue del color de la piel de un individuo y mucho menos menosprecia la belleza que es el color de la piel del individuo. Y no es para exaltar un color arriba de otro, sino debemos de reconocer la individualidad o la individualidad de cada ser y criticarlo positivamente por ser quien es y no rechazarlo de ninguna manera. Todos somos diferentes, pero eso es la raza etiopí, una raza llena de variedad, pero creada de tal manera para poder superar estas diferencias y unirnos en una causa justa y verdadera y así superando lo que es el hombre, elevándose a otras posibilidades de una vida mejor. Entonces, esto es nuestra expresión de utilizar el término etiopí. Ahora regresando al tema, está establecido el primer hombre, se reconoce como, de hecho, haber nacido dentro de las fronteras que hoy se reconocen como Etiopía. Entonces, el primer hombre es muy claro que es etiopí, es negro, africano. Entonces, Adam, es lógico concluir que Adam es negro, es etiopí igualmente. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Pues, las altas montañas de Etiopía, estando dentro de una topografía tropical, se podría decir, cercas a los rayos del sol, a esa energía que da vida con la humedad del clima y esos rayos del sol creando, formando el primer hombre, siendo Etiopía, Adam. Entonces, la raza original, la raza humana, inició, originó como una raza negra. Entonces, por extensión, todo humano es negro. Y reconociendo esto, es necesario conectar eso con el hecho de que sí, Jesús Cristo es de ese mismo lineaje, es hijo de Adam. Entonces, es nuestra primera base en cómo nosotros concluimos correctamente que Jesús Cristo igual es negro. Tal vez la pregunta sería, ¿qué color de negro? O, ¿qué tono de café era su piel? Porque tal vez ahí sí hay una verdadera pregunta. El hecho de que es un afrosemítico, o sea, un de pelo afro y piel de color es oscuro, o piel de color, es reconocido por aquellos quienes realmente estudian el tema. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, las mismas escrituras. El libro de Revelaciones indica que Jesús, bueno, en realidad creemos que habla del Padre, pero igual el Padre al Hijo de la misma simiente lo describe como con pelo de lana. Dentro de los, en el libro de Revelaciones lo describe con pelo blanco de lana. Y, curiosamente, dentro de los profetas, no recordamos si es, puede ser Isiquiel, tal vez Daniel, no estamos seguros, pero recordamos que lo describe con pelo de lana, pero negro. Entonces, es curioso porque tal vez en una revelación más joven y en Revelaciones, digo, en el libro del Apocalipsis, tal vez como el antiguo de los días, su majestad imperial, Halin Selassie I, con su pelo de lana y blanco. Entonces, igual, la descripción de la piel dice, sus manos y sus pies son como brasa quemados en el horno. Entonces, la brasa siendo como los instrumentos, trompetas y todos esos instrumentos de aire que le soplan y que son como tipo, pues, es que no sabemos la traducción de lo que es ese color, pero, pero sea, el color que sea, después de meterlo a un horno, sale, sale oscuro. Sin, sin, o sea, para no, para no hacernos las, de, de complicar o de complicación. Lo que es, es y nada más puede ser y lo debemos de aceptar por, por lo que es. Igual, todas las historias de las escrituras, santas escrituras, te muestran a una gente que, que está establecida en, alrededor de África, en África, por, principalmente, y todo este conocimiento es, es africano, es la mayor parte, que, bueno, en, en gran parte toma lugar en, en Egipto, que viene siendo, eh, de, eh, una colonia de Etiopía, de Etiopía y, y por cuál razón sabemos que, que esta es gente negra, o sea, es, es inevitable tener que aceptar eso, o sea, es inevitable llegar a, a, a la única conclusión. Y ahora, ah, una cosa que debemos de, de, de mencionar es de que, ah, en, junto a la pregunta, bueno, primero vamos a establecer el hecho de que, científicamente, y y, ah, reconocido esto está por todos quienes están aprendidos siquiera un poco en sus diferentes estudios, que el hombre negro puede, sí puede reproducir un hijo que le falte pigmentación en la piel, en otras palabras melanina, lo que causa el dar color a la piel, entonces se sabe, es muy claro y es muy conocido el hecho de que un hombre negro puede dar luz a un hijo que le falte melanina en la piel y por causa de pigmentación y como resultado que le falte el color café dentro de su piel, lo hemos visto, un ejemplo y no limitado a él es el albino, que puede venir de un negro, ahora se sabe a través de las ciencias que un blanco no puede tener un hijo que tenga color, no puede, tal vez si la esposa es negra puede que mantenga un poco de color, pero una persona blanca no puede tener un hijo que tenga color de piel, o sea que tenga piel de color café, ya sea de cualquier diferente tipo de tono, y que podemos concluir, el primer hombre no pudo haber sido blanco, no más, o sea no es así, y ahora en este caso no es para estar jugando con milagros y esas cosas, o sea, el punto principal aquí es aceptar la creación del creador a su voluntad y no oponernos a ella, si las cosas son como el más alto ha deseado que sean, así son, y el problema aquí no es comprobar o demostrar que Jesús Cristo es negro, es aceptar la verdad y aceptar la voluntad del más alto, si nos han mentido el diablo con su fantasía de la supremacía blanca, utilizando esa idea falsa para dividir a una gente y causar conflicto entre la raza humana, para llevar a cabo su plan destructivo de la humanidad, debemos superar eso y reconocer que es una mentira y que nunca fue así, de hecho, y no es para hacer menos a nadie, pero de hecho, si uno tiene, científicamente hablando, si uno tiene ojos de color, ojos de color claro como verde y azul, se reconoce que es más vulnerable a perder la vista más rápido o a una edad más joven, simplemente porque los rayos del sol penetran, penetran el ojo con más facilidad, gente que le hace falta melanina, se sabe que deben utilizar bloqueador del sol y que son más vulnerables a recibir un tipo de cáncer a través de los rayos del sol que penetran esa piel con más facilidad, entonces no nos queremos ir en más detalle porque no es para causar un tipo, un sentido negativo contra aquellos de piel clarita o como se puede decir, o hay una palabra que teníamos en mente, pálida, entonces no es para causar diferencia o exaltar a una gente arriba de la otra, el que haga eso comete error y en su propio error será educado por el más alto, porque eso no es el mensaje que nosotros traemos al frente, pero a lo que íbamos es de que si debemos de suponer algo es de que de hecho la falta de melanina en la piel no es una superioridad, sino es una debilidad, porque solamente podrían sobrevivir en ciertos climas, a lo largo tal vez eso cambie, pero pues eso ya es otro tema, entonces íbamos a mencionar y creo que tal vez se nos escape esa idea porque nos desviamos a lo que estamos dentro de lo que estamos razonando, pero hablábamos de Adán, ahora, otra parte de la pregunta, decía algo al respecto de que si Jesús Cristo habiendo nacido en Bethlehem Ephrata, que entonces que es lo que nosotros estamos proponiendo, que llegaron inmigrantes, o sea negros, etiopís y se mudaron a Bethlehem Ephrata, no es así, sino que el simiente de Adán, la raza etiopía, la raza negra, antes era como las estrellas del cielo, como lo dicen las escrituras, como la arena en la playa, innumerables, una cantidad infinita, lo que ha estado sucediendo a través de los años es lo que le llaman el blanquecer a una gente, de muchos diferentes tipos de maneras, y creanlo que esto es muy cierto, hay una agenda que está dedicada a que la gente subconscientemente deseen ser blanqueados, entonces como lo mencionamos es parte de la estrategia, no del blanco, el blanco no es a quien culpar, él también ha sido una víctima como nosotros lo hemos sido de los planes del diablo, que es un mentiroso, es un impostor, un engañador, él ha convencido a cierta gente que son superiores y esto de blanquear igual es parte de una agenda más elevada que la del hombre, entonces como estamos diciendo, años atrás en los tiempos antiguos, el mundo estaba cubierto con gente negras, y de hecho aquellos que eran muy pocos son gente con un color de piel pálido, lo que ha estado sucediendo recientemente con esta idea de la supremacía blanca y el genecidio y el masacre de las gentes negras y el asesinar, o sea las tragedias y atrocidades que se han cometido contra las gentes indígenas del mundo, que se han estado, que se han estado practicando por los últimos mil años, pero con más fuerza, los últimos 600 años, esto ha causado que gentes de color de piel pálida hayan estado multiplicándose, no porque lo pueden hacer naturalmente con más éxito, sino porque el negro ha sido oprimido y ha sido forzado a vivir una vida muy pesada y ha recibido mucho castigo en parte, y ha estado expuesto a la misericordia de una gente muy brutal, muy animalística se podría decir, y no es para decir que todo el tipo de que se parezca son iguales, o sea el espíritu de ciertos es diferente, pero por un tiempo gentes europeas demostraron faltar en lo que hace un humano, en cariño, en compasión, en amor, o sea no demostraron humanidad y de hecho todo está en las escrituras, la razón que se han esparcido y han populado las ciudades, ciudades y no de la otra manera al revés, no gentes negras viniendo a la tierra de Bethlehem, Éfrata como inmigrante, sino siendo, fugando de ahí por un tipo plaga, y todo está escrito, si no éramos de seguir los mandamientos, nos iba a enviar la plaga, y la plaga nos iba a consumir sin piedad, o sea, y por favor no es para, nuestra agenda no es para causar ningún tipo de conflicto, ni ningún tipo de odio contra nadie, sino que lo que es verdad se debe de platicar, y hasta que no lo hagamos, no vamos a aprender de nuestros errores que hemos cometido en tiempos anteriores, entonces no es de que emigrantes de sitio piso negros se mudaron a la tierra de Bethlehem, Éfrata, sino que al revés, hemos estado siendo exiliados de nuestras tierras, o sea, lo podemos ver alrededor del mapa entero, como las gentes indígenas poquito a poquito han estado siendo forzadas de eso, o sea, simplemente aquí en los Estados Unidos, estas tierras estaban llenas de gentes negras, gentes indígenas, que sucedió, llegaron los supuestos cristianos en el nombre del dios que ellos siguen, un dios impostor, y no es para culparlos, ellos también han sido víctimas, pero si es así, los descendientes de ellos deberían de parar de pie, y igual declarar esta verdad, y decir, ¿sabes qué? Sí, es cierto, pero yo no tomo parte en esto, y la manera que lo demuestro es alzando mi voz, y requiriendo la justicia a la gente a quien justicia es merecido, y entonces así demostrarían que son verdaderos y sinceros en su actitud y en su comportamiento, sin embargo, como se dan cuenta que pueden aventajar o recibir tipo, pueden recibir bien al cambio de mantenerse callados, y entonces esto causa que ellos tomen parte en esta crueldad que se ha llevado a cabo, pero como decíamos, Estados Unidos está llena de gente indígena, ¿y qué pasó? Quedan tan pocos, o sea, extinguieron toda una gente, esto es de lo que hablamos, ahora, tal vez, si yo les dijera, oh, los nativos americanos de las tierras de América eran negros, si en años de hoy, tal vez, si las cosas siguen como siguen, nadie nos va a creer, ¿por qué? Porque van a mirar pura gente europea aquí, pero solo es cuestión de retrasar los pasos un poco y conocer la historia de la humanidad, entonces iban a llegar a la conclusión que, espérate, no, eran gentes indígenas, pero los mataron a todos y por cuál razón quedaron unos cuantos y ahora parece, a primera vista parece que la gente indígena eran originalmente de color, del color de piel blanca o pálida, pero no es así, entonces es lo mismo que estamos demostrando con las escrituras, tal vez no parece así, pero entre más atrás nos vamos, más años atrás, más obvio es este hecho, pónganse a prueba cada quien, o sea, simplemente miren, busquen unos videos de, no sé, ya sean historianos o arqueólogos haciendo sus búsquedas en las tierras de Egipto, entonces hay videos de hace 50 años, 70 años, 80 años, aún no sabemos qué tan atrás, pero sí se fijan, van a mirar que la gente que está haciendo los videos son europeos, pero la gente que los está ayudando, los egipcios nativos, tomen nota y desen cuenta que es gente muy oscura, muy negra, entonces ahora adelántense unos 20 años, 30 años y empiecen a mirar los videos y miren los que les están ayudando y fíjense cómo están aclarando, aclarando y ahora, hoy en día, uno puede suponer que la gente de Egipto están bien claritos, o sea, acercándose a lo que es blanco, pero, como les dijimos, esto es algo reciente, algo nuevo, algo muy, muy, no tiene mucho, pues, manifestado sobre la tierra, entonces, después de haber establecido el hecho de que Adán, el primer hombre de Citiopía, es negro, y Jesús Cristo siendo de ese mismo lineaje, de la misma sangre, entonces, podemos aseguró, podemos seguramente establecer el hecho de que Jesús Cristo igual es negro y es Citiopía, tal vez la única verdadera pregunta aquí es, ¿qué tono de café tenía su piel? o sea, más correctamente eso sería la única duda, porque con exactitud, pues, no podemos saber, otra cosa, las, o sea, las pinturas más, más, más antiguas, incluso las que mantienen en el, en el, en el, en las cate, no sé cómo las llaman, catecoms en el Vaticano, demuestran que las gentes de la Biblia son gente con afros y son gentes negras, todo indica a lo que es verdad, pero para finalizar, y no es decir que, que, que rápido, o que muy pronto tiempo, pero ahora vamos a, a dirigirnos al, al santo evangelio según San Mateo, que el primer capítulo, el primer verso nos dice, libro de la generación de Jesús Cristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de David, ahora, este es el lineaje de, de, de José, José, si es José, creo, sí, creo que sí, sí, entonces, José, descendiente de David, David tuvo un hijo que se llamó Salomón, Salomón tuvo una relación con la reina Máqueda de Etiopía, de las tierras, reconocidas como las tierras de Sheba, y tuvieron un hijo Menelik el primero, esto fue, eh, mil años antes de, del nacimiento de, de, del, del pequeño Cristo, entonces, mil años antes, antes de, de lo sucedido, o sea, antes de la captividad de, de Israel a Babilonia, eh, supongamos que unos 500 años después de, el éxodo, eh, es, como se dice, eh, Salomón tuvo un hijo con la reina Máqueda de Etiopía, lo que, toda la confusión que, 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 que se alzó, ah, después de estos tiempos, eh, sí, puede aparentar ser complicada, pero, gracias al Masalto y sus trabajos, dice, trabajaré una obra, que, que, y creo que lo dice así, que ni yo me la iba a creer, y, de hecho, ah, damos gracias al Masalto, porque ahorita se nos acaba de unir, ah, esa escritura mente, a ver si no hablamos muy pronto, pero, eh, estamos casi, seguros, que está dentro de, del libro del profeta, ah, saca, sacarias, y, si es así, se me ve que si es, que si es, a ver si le atinamos, ah, el capítulo número, ocho, si no estamos equivocados, monte de santidad, ha hecho, dijo el ejército a un, ok, no, no, mi palabra, Jehová, es, dice los ejércitos, a ver si le atinamos ahora, y, y, y moraré en medio de Jerusalén, y, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, Etiopía, el nuevo Jerusalén, y el monte de Yahweh, de Jehová, de los ejércitos, monte de santidad, separado, el monte de, manténganle su mente, aunque haya sido el verso o no, esto es lo que, igual damos gracias al más alto, porque es exactamente a lo que nos dirigimos, para evitar confusión, el más alto separó, lo que viene siendo el techo de África, protegido por las barreras naturales, que vienen siendo las altas montañas de Etiopía, separó, la verdad, del mundo, para protegerla de toda la curiosidad, de la maldad, que existía fuera de estas fronteras, para preservar la verdad, y mantener el arca del pacto intacto, completo, para ser manifestada, frente a los ojos de aquellos, que sean capaces de recibirlo, y recibir la completa verdad, sin oponerse a la voluntad del más alto, y reconocer las cosas, como son, y como siempre han sido, entonces, esto es la hermosura, la belleza que es Etiopía, por eso Etiopía es tan importante, completamente aislada, santificada, separada del mundo, y entonces, un poquito más adelante, nos vamos a ir en detalle, a cómo esto juega parte, en lo que estamos presentando, pero, dice el monte, ok, monte de santidad, así ha dicho Jehová, ya fue de los ejércitos, aún han de morar, viejos y viejas, en las plazas de Jerusalén, y cada cual con bordón, en su mano, por la multitud, de los días, las calles de la ciudad, ok, así Jehová, lo que dice Jehová, parecerá difícil, ok, irá, aquí está, el sexto verso, capítulo 8, del libro, del profeta Zacarias, dice, así dice Jehová, Yahweh, de los ejércitos, si esto parecerá, dificultoso, a los ojos del resto, de este pueblo, en aquellos días, también será dificultoso, delante de mis ojos, dice Jehová, de los ejércitos, Yahweh, de los ejércitos, así ha dicho Jehová, Yahweh, de los ejércitos, he aquí, yo salvo mi pueblo, de la tierra del oriente, del oriente, saldrá la estrella, de Jacobo, y he aquí, Jalé Selassie primero, el más alto manifestado, en su gloria, como el rey de reyes, león conquistador, de la tribu de Yuda, Yah, Rastafari, entonces dice, que viene, que ha venido a testificar, a Jesús Cristo, y a ningún otro, por cierto, siendo la llave, la clave, para la autorización, quien es nuestro padre, el más altísimo, entonces, decía, he aquí, yo salvo mi pueblo, de la tierra del oriente, entonces, dice, y de la tierra, donde se pone el sol, donde se pone el sol, si no estamos equivocados, eso es, aquí en el oeste, el oeste, es, de hecho, en la cultura egipcia, hasta, incluyendo en la cultura, de los mayas, el oriente, es reconocido, como muerte, como el morir, porque, porque, aquí se pone el sol, entonces, del oriente, hemos sido llamados, por nuestro padre, a Jesús Cristo, y hemos sido resucitados, aquí en la muerte, en lo que es, esta experiencia, en las Américas, de sufrimiento, y de esclavitud, y de dolor, representativo, con la bajada, del sol, entonces, donde se pone el sol, y traerlos, y habitarán, en medio de Jerusalén, en la paz, en la doble paz, paz en Jesús Cristo, y paz en Jalias, el hace primero, no en que, oh, Jesús es vida, con esas falsedades, que no, que no más pretenden, exaltarse, de una manera, incorrectamente, pretendiendo gozar, de lo que, no, no han recibido, sino, en la paz, de reconocer, que, lo que es verdad, es verdad, y eso nos sostienen, todas cosas, sin importar, que el cabos, paz en Jesús Cristo, tenemos, a través de la vida, y el comportamiento, que uno tiene, y, salvación en el padre, Jalias, el hace primero, que todo esto, es confirmado, en el poder de la Trinidad, que todo esto, es cierto, y eso, nadie nos los quita, esas son las cosas, que no se pueden ver, que nadie te puede dar, más que Rastafari, y no pueden encontrar, en ninguna, en ningún sistema religioso, o, en, esto es algo, que cada quien debe de, si es, capaz, dejar todo, a todos, olvidarse del mundo, cargar su cruz, y muérete, muérete, a todo lo que creías que es, y recibe la verdad, entonces, seremos dignos, de seguir a Jesús Cristo, antes, no, y fuera de las paredes, afuera del campo, que al cabo, dentro del campo, de la congregación, hemos sido rechazados, porque, nos odiaron, así como, han odiado, a nuestro hermano, Jesús Cristo, que no es nuestro padre, nuestro padre, Jalí Selassie primero, igual odiaron, y por cual razón, sabemos que, no, el siervo, no es más que su maestro, y por cual razón, nos odian a nosotros, igual, porque, nosotros reflejamos esa luz, y, y entonces, se dan cuenta de, de, de la oscuridad, la oscuridad, en la que, en la que se, en la que desean, permanecerse, entonces, dice, del oriente, y traerlos, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos, por Dios, con verdad, y con justicia, así ha dicho Jehová, y ajo de los ejércitos, es, es, esfuércense, vuestras manos, de, de vosotros, los que oís, en estos días, estas palabras, de la boca de los profetas, he aquí, Rastafari, desde el día, que se echó, el simiente, a la casa de Jehová, y ajo, aquí, el, bueno, vamos a continuar, de los ejércitos, para edificar el templo, y, hablamos, de, de el yo, en, aquí, presente, hablando las palabras, no mías, sino las de mis padres, en, en el espíritu verdadero, de Jesús Cristo, el templo, frente a los ojos, de, de la audiencia, que reciba este video, otro templo, no hay, este es el templo, cada quien mantiene uno, y, cada quien es libre, de construirlo, unos, para, 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 honra, honor, al padre, a través del hijo, y otros, para destrucción, elijan ustedes, Rastafari, les presenta, la verdad, o, mantengan en la mentira, les ofrecemos vida, y, esperemos que no elijan muerte, que todos queremos vivir, todos queremos vivir, en un mundo, libre, de, pobreza, enfermedad, ignorancia, y, aquellas cosas que nuestro padre, la boca del mismo Dios, esas cosas que nos ha, hablado, en estos últimos días, entonces, he aquí, realmente crees, en lo que dices creer, o vas a pretender, ah, como, lo hemos estado haciendo, pero la verdad, es, inevitable, y como está escrito, eh, lo vamos a leer otra vez, por, por, por la importancia, y significancia, que, que mantiene, esto vosotros, los que oyes, oigan, escucha Israel, Shema Israel, en estos días, en estos días, hoy, estos días, estas palabras, que esta boca, hay aquí, de los profetas, en forma de rastafari, desde el día, que se echó el cimiento, a la casa, de Jehová, de Yahweh, y Ex-Jabher, de los ejércitos, para edificar, el templo, entonces, vamos a pasar ahí, la verdad, damos gracias, más alto, porque no, esto, nada que ver, no teníamos, en mente, sin embargo, así sea la voluntad, de nuestro, de nuestro padre, Jalí, se la hace, el poder de la Trinidad, la primera fuerza, de la Trinidad, el sello, de todo sello, dentro, dentro, de Jesús Cristo, ahora, lo que queríamos, el tema, que originalmente, pensamos cubrir, es, el primero, estableciendo, la dinastía, de David, la casa, real de David, en Etiopía, en Cush, o en Abyssinia, unos dicen, pero, la, la dinastía, salomónica, en, en el Nuevo Jerusalén, en Etiopía, busquenme, busquen mi reino, entre los pobres, y aquí, Etiopía, pero bueno, pobres, en ciertas maneras, pero ricos, y abundantes, en otras, ahora, algo que, que no pueden negar, todos en Etiopía, no todos, pero, entre muchos gentiles, y muchos salvajes, y paganos, en Etiopía, la, los, existían los hebreos, los verdaderos israelitas, que fueron separados, de toda la, de todo el mundo, para, para esta causa, para nosotros, hoy este día, poder ser esa generación, que testifica, a, a la verdad, entonces, eh, todos, que, eran llamados, a, a, a través de, del único Dios, a, a, ser, hebreos, en Etiopía, lo, lo eran, eh, al recibir a Jesús Cristo, y esto es algo, también igual que, está muy claramente testificado, y de hecho, es, es, si no estamos equivocados, es, la, la primera, una de las primeras, sino la primera nación, o las primeras gentes, que recibieron a Jesús Cristo, y está anotado, en los hechos, de los apóstoles, eh, capítulo 8, se me hace, eh, con el, etiop, el, etiopí, el único, de, de la reina, Kandiki, o Handiki, o Handiki, eh, de, Kandiki, de, de Etiopía, encargado de todo su tesoro, de hecho, ese etiopí, lo hemos mencionado, es gobernador de casa, casa es la tierra que, el rey Salomón, le había dado a la reina Máqueda, de Etiopía, de Sheba, está escrito en el, en el Kebran Egesht, eh, la gloria a los reyes, eh, proverbios, eh, un proverbio, no recordamos exactamente a cuál, tal vez el 29, pero, es la gloria, del más alto, esconder una cosa, ocultar una cosa, y es el honor de reyes, es el Kebran Egesht, es el honor de reyes, eh, buscar, buscarlo, encontrarlo, o sea, busquen la verdad, está escrita, y nosotros la declaramos, con facilidad, para que uno no más, la reciban, con, o sea, con amor, pero, bueno, eh, entonces, la razón que estamos diciendo todo esto, es porque, eh, el único, de la reina Kandiki, que, encargado de todo el tesoro, de, eh, la reina Etiopí, este, 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 venía de Jerusalén, de adorar, ¿por qué? Porque, Etiopí, y los Etiopís, ya habían sido hebreos, desde mucho antes, de, del nacimiento de Jesús Cristo, ¿qué significó esto? Que ellos ya practicaban, lo que es, eh, el, el ser hebreo, o sea, desde, mucho antes atrás, desde la estabilización, de, de la dinastía, Salomónica, en Etiopía, entonces, que, que hacía, venía hacia el sur, por, por la, el desierto, eh, reconocido como Gaza, o en el camino a Gaza, y entonces, venía leyendo, el, el, las escrituras, o el rollo, del profeta Isaias, y, y entonces, ya saben la, la, la historia, ¿verdad? Pero, esperemos que si se la sepan, entonces, él recibió rápidamente a Jesús Cristo, y lo que sucedió, es de que cuando regresó, a desparcer las buenas noticias, a Etiopía, Etiopía se convirtió, eh, eh, los, las autoridades, quieren, quieren negar que, o sea, no quieren negar esto, pero lo, no lo mencionan, y dicen que, Etiopía fue establecido, no digo, que cristianidad fue establecido en Etiopía, hasta el, el cuarto siglo, o el, el, alrededor del, del año 400, esto es, eh, la Biblia en sí, eh, cuenta otra historia, pero esto es, esa, esto fue cuando, oficialmente, el reino judío, decidió, hacer esa, ese cambio, eh, oficialmente, y cambiar todo el, el establecimiento, a, a cristianidad, pero, no es decir que, es cuando empezó cristianidad, eh, en Etiopía, es cuando, finalmente, eh, la casa judía, en, en, en la casa de la tribu de Yuda, en Etiopía, decidió hacer todo ese, ese, esa transacción, entonces, no dejen que, que, ah, aquellos que quieren ocultar la verdad, no dejen que sus, sus, ah, que la, sus historias donde nomás cuentan la mitad, y mantienen la otra oculta, eh, los, los, causen ir en error, o, 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 persiguir falsas doctrinas, entonces, ah, a lo que vamos, es de que, Etiopía, en lo general, se, se convirtió a, a, cristianismo, muy, durante, los tiempos, de, ah, como se dice, de, de los hechos, de los apóstoles, o sea, de inmediato, ahora, de hecho, aquí está otra, otra cosa que recordamos, en Jerusalén, una de las iglesias más, ah, más reconocidas entre, la, las, las diferentes cristianidades, el, 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 el templo está dividido, entre, diferentes, ah, de iglesias, o, el ortodox, y esto y el otro, pero, el techo, es, le pertenece a Etiopía, y, la única razón que mencionamos esto, es porque todo, el, el templo le pertenece a Etiopía, y mucho más, que, Etiopía tenía una gran porción de, 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 terrenos en, en Jerusalén, pero, por la supremacía blanca, las cosas que han sucedido, han, han poco a poco perdido todo eso, pero, porque iban a ser dueños del techo, de la, o sea, de la parte, ah, más arriba del edificio, si no es que, en algún tiempo en la historia, eran dueños de todo, y no tenían para dónde empujarlos, más que para arriba, sería, tonto, pensar que, o sea, no más, no, no se explica eso, como, como, no más, son dueños de la parte de arriba, entonces, son cosas que, 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 no es de gran importancia, si lo es, pero no es porque estamos tratando de convencer a nadie, la verdad es la verdad, y, acéptenlo, no, eso ya es, cada quien, el juicio de cada quien, pero, es, es curioso, pues, entonces, regresando al tema de los, de los judíos, los hebreos en, en Etiopía, convertidos a cristianidad, lo que sucedió, es de que hubo unos cuantos que no se convirtieron, y estos son los que hoy en día, llaman los felashas, que, oh, hay pocos judíos en, en Etiopía, y cuando dicen pocos, no dicen cien, o sea, son miles y miles, pero, pero, pero si son pocos, a comparación de, del, de que todos se convirtieron, entonces, lo que no mencionan, es de que si hay pocos judíos, pero porque todos los otros judíos, se convirtieron a cristianidad, y el, la cristianidad que se ejercita en Etiopía, es muy, muy cerca, es una con el judeísmo, pero, lo que sucedió, es de que habiendo recibido a Jesús Cristo, solamente, se modificó, el, la práctica, de, de, del adorar, por obvias razones, entonces, había muchos, de la tribu de juda, y muchos hebreos, en Etiopía, lo que pasó, es de que se convirtieron a cristianidad, pero ahora la quieren jugar, como, oh, solo hay unos pocos, y, como si fuera una historia de, de milagrosa, pero no es así, ah, la historia, testifica, a lo contrario de eso, y está de nuestro favor, entonces, ah, hemos, hemos traído todo esto al frente, porque, para establecer el hecho de que, dentro de estos telachos, y creemos que esta es la única razón, que, que no se convirtieron, para, para igual, representar, un ejemplo de la verdad, para establecerla firmemente, y que acabe esta, esta falsa idea de la supremacía blanca, y se establezca, la verdad, que viene siendo la voluntad del más alto, y en la manera que, quiso hacer su trabajo, completo, entonces, los falashas, dentro de Etiopía, que practican el judaísmo, practican un estilo de judaísmo, más antiguo, que reconocido en ninguna otra parte del mundo, entonces, mucho más antiguo, que, que siquiera, las escrituras del, las escrituras del, del inventador, tal mundo, de los judíos blancos, que pretenden ser, y no son más, que son impostores, y muchos, han sido, y, y son de la, de la sinagoga, pero de Satanás, entonces, que, que nos, o sea, que nos puede, que podemos aprender de esto, que, si la gente, practicando el judaísmo, más antiguo del mundo, es una gente negra, y, sabiendo, lo que hemos, mencionado, porque está, muy reconocido a través del mundo, solo que no les dicen, a las gentes negras, por obvias razones, ni a las gentes indígenas, porque no vaya a ser que, uno, pare de pie, y declare su injusticia, que es merecida, entonces, eh, esto, esto es claro, y, significa que, eh, los judíos, más antiguos, eran negros, eran etiopías, como no hay ninguna otra, manera de, de recibir, más que lo que es verdad, la única pregunta es, que tan negro, o sea, que, que color de, 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 entre la, la eterna variedad, de, de, de tonos, del café, que se han manifestado, sobre la piel del hombre, a mí, incluso mujer y niño, verdad, pero, esa sería la única pregunta, porque, las escrituras dicen, que, la reina de Saba, era negra, pero, más correctamente, es de que, eran diferentes tonos de negro, porque, Salomón también es negro, y lo, y lo, 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 testifica, o sea, lo declara, en, en, canción de canciones, algo así, creemos que es en esa escritura, donde dice, y yo soy negro, pero, pero, atractivo, algo así, no es la palabra exacta, verdad, pero, no, nunca lo hemos leído en español, solo, no sabíamos, no sabríamos que es la traducción, pero, en el inglés es, comely, o sea, como, se podría decir atractivo, guapo, algo así, soy negro, pero guapo, pero, a lo que, a lo que vamos, es de que, tal vez la única verdadera pregunta, es de que, 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 tono de negro, de la piel de Jesús Cristo, entonces, para finalizar, Halis Selassus, primero, nuestro padre, es nuestro padre, Dios, y, él es, descendiente de, de, esa unión, de la reina, Makeda, de Etiopía, y el rey Salomón, de Jerusalén, Y si mi padre es Itiopi, su hijo, en quien está bien satisfecho, no hay otra, o sea, ¿por qué he de pensar otra cosa, una idea falsa? Mi padre es Itiopi, nosotros somos Itiopi por extensión, pero Jesucristo igual es un afrosemético. Es Itiopi, es de la verdadera raza humana, de la raza Itiopi, descendiente de Adán. Ya establecimos ese hecho. Esto no es ninguna pregunta, nomás es cuestión de que la gente supere su egoísmo y su ignorancia y reciba las cosas con un corazón abierto y alegre. Es todo lo que se pide de uno. Y que reconozcan, para poder hacerlo, deben de reconocer los sucedidos y esta fantasía de la Supremesía Blanca para que puedan conectarlos juntos y se den cuenta de la mitad de la historia que no les han contado. Entonces, con eso vamos a finalizar. Es muy necesario, o sea, al principio nos sentíamos como que no queremos, se nos hace, no deberíamos de tener que estar repasando este tipo de lecturas, siendo de que esto es algo que deberíamos de saber, o sea, es algo natural, algo lógico y algo, o sea, obvio. Pero en un mundo ciego, pues no tan obvio, ¿verdad? Pero entonces, sin embargo, es tan importante y después de haber presentado esto, reconocemos la importancia y recordamos la oscuridad en la que vive el mundo, en que incluso las gentes, por más oscuro que sea el negro que contiene el color de sus pieles, incluso ellos pelean contra esta verdad, siendo de que el oprimidor, el colonialismo europeo ha hecho un mal trabajo, pero para que se entienda, han hecho un buen trabajo en la programación de la mente humana e incluso ellos han sido víctimas de este, de este encarcelamiento o en esta esclavitud mental que solamente el individuo puede liberarse de ella. Entonces, con eso vamos a, con eso finalizamos esta presentación. Entonces, no hay duda, pero sabemos que el mal y la mentira va a superar algunos y van a continuar pretendiendo al contrario, sabiendo que es en error, ignorancia o envidia, sea lo que sea, no es correcto, la verdad es la verdad y pues nada más puede ser. Shalom, Rastafari.